Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Hace tiempo les hablé de un caso que llamé el caso Sashima. Bueno, este caso revela sobre todo una cosa, la dificultad de una mujer para ser mujer. En este primer vídeo que ya grabé les pido a ustedes que lo vean porque si no a lo mejor no van a entender bien lo que les voy a decir hoy. Aunque es una continuación de aquello, pero conviene que vean aquello porque hoy solo me voy a referir a un aspecto, a que era una exposición más general. La pregunta es, ¿cuál es la dificultad que pueden tener algunas mujeres para ser mujer? Para sentirse, comportarse, pensar, entender la vida desde su género. Esto que les digo no es ninguna discriminación con los hombres. Estoy hablando en el terreno de la igualdad. Sexos diferentes, géneros diferentes, con igual, dignidad e igualdad general. Bien, ¿cuál es la dificultad? Miren, recuerden ustedes el esquema brevemente del primer vídeo. Una señora que tiene una madre que ella realmente odia. Así de claro, ella lo dice, odia. Era una panfila. Ella lo define como una panfila. Panfila viene de dos palabras. La palabra pan es del griego, que significa todo. Y filos es que lo ama todo, que lo quiere todo. Es algo así como una buenaza, pero una buenaza en el sentido peor de la palabra. Una mujer que no tenía ni chicha ni limoná, como se suele decir aquí en esta tierra de Valencia. Ni chicha ni limoná. No tenía, no tenía, no tenía. Para su hija era un modelo que no tenía ningún atractivo, de ninguna clase. Y era su madre, y era mujer. Su padre, un hombre que no era ninguna gran cosa, pero tenía algo, tenía algo. Y era un hombre claro, fuerte, decidido, autoritario, que sobre todo trataba a su hija, que seducía a su hija, que la, digamos que la trataba, quería que fuera así como muy obediente, como muy hecha a su medida. Pero al mismo tiempo era mucho más cercana y tenía, esta personalidad del padre era mucho más fría y que tenía mucho más atractivo para su hija. Ella se veía mujer, ella era una niña, era como su madre. Ella decía, yo soy como mi mamá aquí, pero mi mamá, yo no quiero ser como mi mamá. Yo no quiero ser así, sin embargo decía, yo sí quiero ser como mi papá. Lo veo fuerte, lo veo enérgico, lo veo capaz, lo veo que toma decisiones, lo veo que tal, lo veo... Y ella, en su interior, no quiso ser una mujer. No ha querido ser mujer durante toda su vida. Ha querido ser más bien un hombre en el cuerpo de una mujer. Desde niña, ya quería hacer todas las cosas que hace el niño. Cuando salían al recreo del colegio, la niña estaba allí hablando de trapitos, de cositas a ella, todo eso le refería. Lo que quería era irse a jugar al patio con los niños y meter goles y pasar la pelota y terminar sudada, haciendo, sintiéndose fuerte, 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 como en esos juegos más violentos, más de fuerza que los niños hacen. Llega adulta y ¿qué le pasa? Que o bien, o bien tiene una pareja, y esto ha sido real, tiene una pareja, estuvo casada, con un hombre al que dominaba constantemente, él era el hombre de la pareja, el hombre estaba a su servicio, ella quería que hiciera, el hombre hacía lo que ella quería, era un hombre obediente, sumiso, que hacía lo que ella quería. Lo complacía en todo y ella lo dominaba. O era eso, o era como en otra pareja, esta pareja se rompió, terminó su matrimonio, estuvo unos años con él. Otra pareja, donde era la niña. Este hombre, este segundo hombre, era como el padre, era enérgico, decidido, un tanto violento, arrogante, chulo, y ella, con este hombre, se comportaba como una niña. Pero, niña, u hombre, pero ella es una mujer. ¿Cuándo va a ser mujer? ¿Cómo puede ser mujer? ¿Cómo puede ser una mujer? ¿Cómo puede sentirse orgullosa? ¿Cuándo y cómo una mujer puede sentirse orgullosa de ser mujer? No querer ser como un chico, o no tener envidia del sexo contrario. No voy a hablar ahora de lo que Freud dice sobre esto, que sería, ya he hablado en otro lugar. Bueno, pues esta mujer ahora está aprendiendo a ser mujer. Una vez tuvo una, conoció a un chico, una sola vez a un chico, que dice que la puso entre la espada y la pared, porque este chico, digamos, que la obligaba, obligaba, ¿no?, en el sentido violento, a ser mujer. Quería que fuera mujer. Ella se dio cuenta, en aquella relación que fue corta, de que aquel hombre sí que era un hombre que quería a su lado una auténtica mujer. Quería una mujer que fuera a su ver sexual, que fuera al mismo tiempo amorosa, que no se viera sometida ni tampoco sometedora, que cooperara, que fuera como él, que hubiera una relación de tú a tú en el comportamiento, en el comportamiento afectivo, en el comportamiento sexual, en la forma de decidir las cosas, en la forma de hacer un proyecto, en todas las cosas. Pero aquella relación duró muy poco. Ella no sabía hacer eso. Pero se dio cuenta que no sabía hacerlo. Y se propuso llegar ahí. Entonces, lo que les quiero decir, vamos a ver, aquellas personas, mujeres, que tengan este problema, que hayan pasado en su vida cosas que no les permiten actuar de verdad como mujeres, como mujeres fuertes como los hombres, pero mujeres. ¿Qué les pido? Yo les pido que deben tener con casi total seguridad una historia similar, parecida a esto que les pido. Mire, otro caso que pude... Mire, otro caso. Una mujer... Lo que es muy breve. Una mujer que viene a la consulta, tiene ya 30 y casi 40 años, y que realmente el padre estuvo bien hasta un cierto tiempo, después se quedó sin trabajo y empezó a beber y esto hizo que la relación que tenía con su padre cambiara muchísimo, muchísimo. Su madre era una mujer que no tenía carisma de ninguna clase y que no le daba ni cariño, ni conversación, ni una relación agradable, ni nada. Pero sin embargo su padre sí que era muy seductor. Ella dice que siempre estaba pegada a él, abrazándole, tal, y cual. Y el padre promovía toda esta seducción. ¿Qué pasa ahora a esta mujer? Un poco lo mismo que asesino. Lo mismo. Que o bien elige hombres que ella domine, o bien elige hombres para ser dominada. Pero no elige hombres con lo que pueda ser una auténtica mujer. ¿Qué es una auténtica mujer? Pues una mujer que encuentra en el hombre un complemento, aunque ya sea una mujer con todo lo de ahí, encuentra un complemento, un complemento afectivo, sexual, para compartir la vida con él, para dialogar, para hablar, para hacer el amor, para tener proyectos, de tú a tú, de tú a tú, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, una mujer que sepa relacionarse, que sepa dialogar, que sepa escuchar, que sepa tomar decisiones, que sepa ver el mundo como es, y saber vivir en ese mundo. Bueno, pues esto es lo que esta mujer no puede hacer. Está ahora aprendiendo a hacer. Y fíjense, una vez más, una vez más, cómo los condicionantes de la vida nos llevan a las personas a situaciones que pueden ser buenas, o pueden ser muy malas. y cómo hay toda una historia que siempre está detrás de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y de nuestros síntomas. En este caso, Sashima ha tenido esta historia que les he dicho. Y por eso, durante toda su vida, no ha podido ser mujer con los hombres. Ella nunca ha sentido nada. Ella nunca ha tenido orgasmos. Ella ha sido, no ha podido tener placer. ¿Por qué? Porque en el lugar que ella ocupa no se puede tener ese placer. O simplemente se disfruta de ser dominada, de ser una niña, o simplemente se disfruta patológicamente de dominar. Pero no se puede abrazar a un hombre, desearle, quererle, y el hombre a ella, para poder, dentro de ese contexto de amor, de ternura, de pasión, de deseo, de disfrute, poder tener un orgasmo como Dios. ¿No? Pues esto ocurre a estas mujeres, que suelen ser mujeres frígidas, que aparentan una cosa, porque suelen ser muy teatrales, suelen ser, como quieren que todo el mundo esté pendiente de ellas, quieren dominar la escena, quieren construir siempre una obra de teatro de su vida, gesticulan mucho, hablan mucho, quieren que se fijen mucho en ellas, quieren conseguir la atención. ¿Por qué? Porque a fin y al cabo están sedientas de amor y sedientas de cariño, porque esa relación que tuvieron en este caso con su madre, esa sima con su madre, no dio de sí casi nada. no fue un modelo bueno, no la pudo admirar, no pudo interiorizar dentro de sí, como decimos, poner dentro de sí objetos internos que construyeran una trabazón, una ligazón, una murrimbre que formara dentro de sí un mundo interior bueno. y por tanto no ha podido nunca sentir un orgasmo, ha sido frígida, porque ha estado en esos dos polos, pero nunca en el polo de estar y valorar verdaderamente a un hombre y que ese hombre le valorara igualmente a ella y compartir la vida de una forma en igualdad de condiciones, con sentimientos similares, con proyectos compartidos, con sentimientos, con deseos, etcétera, etcétera. Yo pido desde aquí a las mujeres que sufran este problema que es muy propio de las estructuras histéricas patológicas, porque las estructuras histéricas también pueden ser no patológicas y los hombres también pueden tener una estructura histérica. Bueno, yo pido también a las mujeres que tengan este problema que si no saben resolverlo por sí misma, porque no es fácil, y por eso tenerlo ojo no es nada fácil porque aquí está todo, que busquen a un profesional que no les dé consejitos, que no, sino un profesional que les ayude a desvelar su historia, a desvelarse a sí misma, a conocerse, a hacer un recorrido profundo y amplio por toda su vida para descifrar todos los códigos secretos que hay dentro de ellos y poder convertirse en una verdadera mujer. Pues nada, simplemente espero que esto les ayude un poco. Nada más. Gracias por todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.